Me comprometo un ratito, no voy a estar todo el programa con la boina Para el pase Bueno, para el pase ¿Vos, Lucas, te pones la boina? Yo me pongo la boina, sí ¿De qué color querés? ¡Ole! Rosa para vos, ¿podés ser? Es un poco polémico No, no sé, una boina Un rojo, un rojo Tengo una ocre Rojo no Okre Negra, marroncita Ahí está, negra Me favorece a mi rojo Tiene que ser boina como la tuya o boina como la del señor que vaya, por ejemplo Con miserita A ver, a ver, a mí me gusta la boina del señor de ahí, del de barba, ese Peaky Blinder Peaky Blinder, esa es buena Buena boina Mirá, mirá O la boina de ese chico que tiene la gaseosa ¿Qué haces, Rollano, con boina y poncho? Viene a laburar, claro Pero no te hagas el falso gaucho, ¿qué es eso? ¿Qué haces, Rollano? Hola, Dani Hola, querido Dani Sos más citadino que el obelisco Abril, abril, acá abajo, abril, acá abajo Pará, que no está abierto, no está abierto, pará, pará Abril A ver, ahí está Soy citadino, pero voy mutando En este caso, ahora estamos de campo, estamos de campo Estamos laburando acá para el loti de la gente Qué periodista, Dani, eh Así que en un ratito vamos a ver el pronóstico Como responde, en el día del payador No lo vamos a dar, vamos a payar Vamos, Dani, carajo Escucha usted, compañero Pero, espera, un adelanto de payada No, a ver Escucha usted, compañero Le vengo a contar el clima Y es para toda la Argentina Lo digo sin disimulo Y hasta ahí quedamos Un aplauso para Daniel Rollano De Telefe Noticias Hola, hola Yo quiero mandar un saludo a mi papá Guillermo Llaro de Israel Que está escuchando a vos Y es Laura, que acá vinimos a la rural Un beso, papito, te quiero Y yo le mando un beso a mi tía Ruth Y que está en Israel escuchando Ah, vamos, Ruti Un beso grande a todos Ahí está, muy bien Muy bien, hermosa Claro Como en este caso Ok Terminó la guerra Sí, terminó la guerra Una patrulla en retirada Se dirige a su campamento Uno de sus integrantes Un soldado Busca desesperadamente A su amigo íntimo Pero no lo encuentra Inmediatamente Se dirige a la oficina del capitán Para solicitar permiso Para ir nuevamente Al campo de batalla En busca de su amigo íntimo Su petición Su petición le fue negada Es inútil que vaya Qué dramón Está muerto Dijo el capitán No El soldado desoyendo La orden del capitán Fue igual en busca De su amigo íntimo A las dos horas Apareció con su amigo En brazos muerto Al verlo Salió el capitán Y con voz triste A concojada Le dijo No te dije Que era inútil Que lo fueras a buscar No, mi capitán Cuando llegué a la trinchera Aún estaba con vida Solamente me dijo Sabía que ibas a venir Inclinando la cabeza hacia mí Y al mismo tiempo Que cerraba los ojos Volvió a murmurar Sabía que ibas a venir Bravo Espectacular Un dramón Mirá la onda del señor Mirá la onda del señor Bien calentito Duelo Aparte va y viene Duelo de estilo Duelo de estilo La Rural Tremendo Cristina ¿Quién se ríe? Ya, Johnny Permitime Nos solíamos Cerrá rápido con el búfalo Porque hay poco tiempo Dale Es verdad que te lo mereces Este espacio Porque la rompiste Con el búfalo Sí, sí Riquísimo Dejame hacer extensiva La invitación Para todo el público En general De acá de la Rural Para degustar el búfalo A las 16.30 En el patio Brangus De los hermanos Peterson Ahí está Muy bien Vamos Peterson Para todo el público Le habíamos dejado a Alexis Y le faltaba la invitación Pobre sí Un aplauso para Alexis Por favor Sí, sigue Cristina Pérez Está llegando Nelson Castro Chicos Chao Chao